Buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros seguidores. Mi nombre es Stephanie Maza, soy abogada asociada aquí en la oficina Beltrán Brito Casamayor. Soy el abogado Gil Brito, el abogado socio de la oficina Beltrán Brito Casamayor. Stephanie, hoy estamos hablando del buletín de visa para abril de 2019. Las personas quieren saber la información, ven toda esta data. El Departamento de Estado saca este buletín de visa, saca esta información. Las personas realmente desconocen qué tabla tengo que ver, cada mes cambian los números, cuáles las categorías. Vamos a hablar Stephanie un poquito acerca. Vamos a comenzar con esto y debemos de comenzar con esto mensualmente. ¿Qué es el buletín de visa? El buletín de visa básicamente es un sistema para otorgar la residencia de los Estados Unidos, residencias permanentes, existe básicamente un sistema de cuotas. Entonces uno aplica o basado en un caso familiar o basado en empleo y basado en cuando tu aplicación es residua por inmigración, es cuando te pueden otorgar la residencia, ¿verdad? Entonces existe un sistema de cuotas y este buletín de visa te puede decir cuándo es que puedas entregar esta etapa para aplicar realmente para la residencia permanente. Primero la persona tiene que ver, bueno, ¿qué tipo de caso tengo? ¿Es un caso de familia o es un caso de empleo, capas de inversión? Lo que estamos hablando son casos inmigrantes. Número uno, en el recibo de la presentación de esa solicitud va a haber una fecha muy importante Stephanie, que es la fecha Priority Date, fecha de prioridad. No la fecha que llegó el caso de inmigración, no la fecha que el caso está aprobado. Dice, va a haber una cajita que dice Priority Date. Esa fecha, cuando estamos hablando del buletín de visa, es la fecha esencial, la fecha más importante, ¿ok? So, número uno, vas a tener el recibo, vas a tener la fecha de prioridad. Ahora podemos revisar estas tablas. Cuando uno mira el buletín de visa, va a comenzar con la categoría de familia primero. Cuando estamos hablando de categoría de familia, no estamos hablando que soy... Van a ver que falta una categoría muy importante, que es la categoría de familiar inmediato. Familiar inmediato, no en espera. Como no es en espera... No, no está sujeto a lo que es la cuota. Correcto, no en una cuota. Estamos mirando acá residentes pidiendo a hijos menor de 21 años, cónyuge. Estamos viendo hermano, hermana. Estamos viendo, obviamente... Sí, un americano que está pidiendo hijo mayor de 21 años y de casado o no casado. Así es, y hay diferentes categorías. Y nada más para revisar rapidito esas categorías, Stephanie, para tener una idea a las personas. Y vamos a... Tenemos varias preguntas y, obviamente, es una bendición tener tantas personas que quieren conocer información y quieren... Algunas veces requiere una consulta formal con nosotros. Algunas veces... Es una pregunta y no queremos que tengan que... Tener que gastar tiempo con una consulta y podemos tomar esta oportunidad para responder a algunos casos. Vamos a tomar un ejemplo de una de las preguntas. Yo creo que es muy puntual. Y... La primera que es de Annie, ¿no? Entonces, Annie nos pregunta, básicamente, lo que es la aplicación I-130, que es la aplicación de una persona basada en familia. Un caso residente basado en familia. Si uno... Ella, Annie, es peruana y su esposo es ciudadano americano. Presentaron el trámite I-130 el 5 de octubre de 2018. ¿Cuánto se está demorando? Sí, Annie... Annie no está sujeta necesariamente al boletín de visa, pero es muy bueno conocerlo y saber que este caso es ciudadano americano pidiendo a su cónyuge. Se está demorando, Annie, aproximadamente un año para que esa I-130 esté aprobada. El momento que la I-130 esté aprobada va a entrar el Departamento de Estado. El Departamento de Estado, algo que se llama el Centro Nacional de Visa. Es la oficina que va a coordinar esa cita en el consulado americano en Perú. Yo te fuera a estimar que va a ser un promedio de un año y medio hasta tener esa cita eventualmente. Pero te comento, vamos a tomar el ejemplo de Annie. Vamos a decir, Annie, el esposo es residente no ciudadano americano. Esa es la categoría. ¿Cuál es la categoría esa? Este va a ser... Vamos al boletín de visa que eso mismo te va a decir las categorías, ¿no? Entonces, eso va a ser el caso de F-2A, que es esposos e hijos de residente permanente, que reciben el 77% de la cuota, parece que para ese mes. Están procesando, están otorgando la residencia actualmente diciembre 15 del 2017. Cuando uno está mirando ese boletín de visa, va a haber dos tablas. Una es cuándo puedo presentar la solicitud, otra es cuándo van a otorgar la residencia. Esto es Dates for Final Action, ¿ok? Si miramos Dates for Final Action, Stephanie, en el caso de familia, están otorgando la residencia de diciembre del 2017. Para que las personas entiendan, esa es una categoría que siempre estaba dos años y medio hasta tres años atrasado. Si estamos hablando de diciembre del 2017, no está muy mala esa categoría. Si quieres pedir un familiar, en este sentido esposa, esposo, hijo menor de 21 años, se está demorando dos años como un promedio. Yo lo veo que está fantástico realmente, ¿no? Cuando lo comparamos con el ciudadano americano que está pidiendo al cónyuge, realmente no es tanta diferencia. No es tanta diferencia. Definitivamente esta idea de, bueno, soy residente solamente y se va a demorar mucho esa pedida para mi esposo, para mi esposa. No, no se va a demorar tanto realmente. ¿Y qué es la razón por eso? Esto es muy interesante porque el Departamento de Estado, esta información no la van a encontrar acá. Esta es información que uno lee porque obviamente somos abogados de migración, tenemos cierto acceso a información. Y el Departamento de Estado dijo en un informe que la razón que está pasando esto es porque hay menos solicitantes. Y hay menos solicitantes por muchas razones, pero hay menos solicitantes también porque yo pienso que la persona piensa que esto es capaz algo difícil o algo que se va a demorar mucho tiempo y realmente no, no se está demorando tanto tiempo. Y es algo que las personas tienen acceso a esto y definitivamente lo deben hacer. Pero vamos a brincar ahora, estamos hablando familia Stephanie. Vamos a aplicar algo que muchos de nuestros clientes ahora están preguntando. Estos son nuestros clientes actual, muchos capaz que están mirando actualmente. Yo, cuéntame del boletín de visa para abril, cuando tengo mi I-140 aprobada o pendiente y cuando voy a ser residente permanente de los Estados Unidos. Eso ya es la categoría EB1. Stephanie, cuéntame un poquito de esa categoría. ¿Cómo están las fechas? Actualmente como estamos no se ha movido mucho, sí se movió un mes. Entonces están viendo esos casos que aplicaron para la I-140 el 1 de febrero de 2018. Entonces ha habido algún movimiento, no es sustancial, pero vamos poco a poco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas personas que presentaron casos en el 2017, principio del 2018, cuidado, ya tuvieron la entrevista en la Oficina Local de Inmigración y me están diciendo, Gil, ¿cuándo me llega la Green Card? Y obviamente nosotros decimos, bueno, vamos a mirar la fecha de prioridad. La fecha de prioridad, su caso se presentó enero, o están procesando los casos en febrero, están procesando los casos en marzo. Ya tuviste la entrevista y el caso principal se presentó antes de febrero 1 del 2018, le va a llegar la Green Card pronto, muy pronto. Estoy viendo buenos resultados, estoy viendo muchos casos de diciembre, enero, que están otorgando las residencias, están enviando las Green Card. Entonces, si la fecha suya es febrero 1 del 2018 o antes de cuando se presentó la I-140, no cuando fue aprobada, no cuando se presentó la I-485, cuando se presentó la I-140, yo esperaba un promedio de 60, 90 días, capaz que le dejan estar llegando la residencia, que es muy buena noticia. Que algo clave también, si uno mismo está buscando en la página del Departamento de Estado, cuál de las dos charts que uno tiene que mirar, hay dos. Entonces, inmigración te va a decir cuál mirar. Para empleo estamos mirando uno que se llama Final Action Date, que es lo que inmigración nos indica que tenemos que mirar. Eso cambia, Stephanie, casi mensualmente. Algunas veces inmigración, tenemos dos entidades. Tenemos la entidad del Departamento de Estado, quien saca el boletín de visa. Tenemos a USCIS, USCIS, Inmigración, dentro de Estados Unidos, no el Departamento de Estado, que va a decidir cuál tabla de las dos se va a escoger. Eso cambia mensualmente. Actualmente, para este mes, están mirando la primera tabla, que es Final Action Dates. El mes pasado, estaban mirando otra tabla, capaz el mes que viene va a ser diferente. Entonces, uno tiene que estar muy atento a ese tema, ¿no? Y algo importante es que el boletín de visa usualmente sale, más o menos, para el próximo mes, alrededor del 10 al 15 del mes anterior. Entonces, uno ya puede estar irse preparando y decir, ya viene mi fecha, han dicho, entonces el 1 de abril uno puede ya empezar a ver. ¿Qué está pasando actualmente, Stephanie, con clientes que están esperando residencia permanente en Venezuela? La embajada americana ha suspendido, vamos a decir, suspendido citas por el momento. ¿Qué está pasando con eso? Actualmente, si uno ya tenía una cita prevista en lo que era la embajada americana en Caracas, que dejó de funcionar actualmente, están reprogramando las citas en Bogotá, la embajada americana en Bogotá. Eso es para casos de residencia permanente. Más que nada, lo común es que van a trasladar todo a Bogotá, ¿no? Al futuro, ya el Centro Nacional de Visa, cuando esté coordinando el caso con la embajada, ya no va a estar coordinando con Caracas, va a estar coordinando en el futuro con Bogotá. Eso es algo que está pasando automáticamente para los casos nuevos, para los casos que ya tenían pendiendo cita. Hay una forma, estamos en contacto directamente con el consulado americano en Bogotá. Bogotá está pidiendo esos archivos de Caracas y vamos a tener esos casos con citas, esperamos pronto con citas en Bogotá. Y si ya tenías cita, fecha y todo en Caracas, te van a dejar saber que han reprogramado la cita y te van a dar una nueva cita en Bogotá. Para casos, algo importante es para casos de no inmigrantes, las visas temporales, visas de empleo, por ejemplo. Es así, la embajada en Caracas ha indicado que puedes procesar en cualquier consulado, sin embargo, tienes que contactar el consulado adelantado, el consulado americano en el país donde quieres aplicar y ver si lo pueden asistir. Estamos viendo que Bogotá sí va a asistir a todos los venezolanos, pero puede haber una opción de otro consulado, por eso nos contactas a nosotros y podemos estar directamente en comunicación con ese consulado. Muy bien. Tenemos una pregunta rapidita de Carolina. Carolina pregunta, a mi padre se le venció la I-94, quiere decir que él actualmente se encuentra dentro de los Estados Unidos, casi seguro entró como turista para los Estados Unidos y su estadía legal ya se terminó, se venció. ¿Qué hace en ese caso? Bueno, él es padre de un ciudadano americano, tendrá algún problema a la hora de solicitar su residencia. Stephanie no va a tener problemas en solicitar la residencia. Es muy importante que el ciudadano americano, hijo que esté pidiéndolo, sea ya mayor de 21 años, número uno, número dos, que su papá Carolina entró legalmente para los Estados Unidos. Es realmente lo que importa. No importa que actualmente se encuentre sin estadía legal. Él va a proceder bien, no debe tener ningún problema. Esta persona como es padre ciudadano americano no está súper tal lo que es estas tablas, es immediate relative en inglés se conoce. Tenemos otra pregunta de Gil de Céline. Esta persona, su futuro esposo es residente americano. Él y yo nos casamos el 27 de julio de este año y queremos empezar los trámites. Con mi hija que tiene nueve años que no es hija de él. Ella puede estar incluida en el trámite. Esto es muy importante. ¿Cuándo empieza la relación? Yo sé que esto realmente no tiene que ver con bulletin de visa, pero son preguntas importantes y información que la gente quiere realmente. ¿Cuándo empieza la relación para un step parent, padrastro, madrastra? ¿Cuándo empieza esa relación? Esa tuvo que crearse la relación. Es decir, mamá y papá casarse antes que ese niño o niña cumpliera 18 años. Ok, no 21, 18. Y el papá, padrastro o madrastro puede pedirlo hasta que tenga 21 años. Eso no va a ser un problema. El tema realmente para ser un immediate relative. Pero el tema es cuándo se estableció esa relación. Te comento, va a estar bien. Tu hija de nueve años va a entrar. Él la va a pedir a ti y la tiene que pedir a ella también un comentario. Son dos y 130. Son dos pedidas separadas. Una para la mamá, otra para la niña. Es muy importante tomar eso en cuenta. Y eso va a su segunda pregunta. ¿Qué debemos hacer y qué tiempo se demora el proceso? Van a aplicar una I-130 para cada uno de los seis líneas. Creo que responder la pregunta nos contacta cualquier cosa. Tiempos, tiempos, rapidito. Estamos hablando de un año y medio, como un promedio. Yo tengo otra pregunta. Si me caso con un residente mientras sale la visa, quedo ilegal en los Estados Unidos. Yo me imagino que es una persona que está actualmente en los Estados Unidos. Muy importante. Estamos hablando que la persona pidiéndote es residente, no ciudadano americano, no ciudadana americana. ¿Qué pasa en ese caso? Eso quiere decir, si la persona se encuentra, si tu cónyuge se encuentra acá, por ejemplo, de turista, estudiante, visa de trabajo, se le terminó la estadía y tiene la pedida I-130 pendiente y no ha podido presentar la segunda etapa de su residencia todavía, esa persona está sin estatus legal en los Estados Unidos. Tienes que tener mucho cuidado porque vas a solicitar la residencia pensando que todo está bien y todo no está bien. Y eso es un problema. En esos casos, si la persona se encuentra sin estadía legal en los Estados Unidos, es mejor que el esposo o la esposa sea ciudadano americano para hacer la pedida, no residente. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Y nos pueden contactar. Hay maneras de, antes de que se te vence la estadía actual, de aplicar para otra estadía en los Estados Unidos mientras que estás esperando para lo que es el trámite de casarse con un residente permanente. Guido, tenemos una pregunta de Edgar no relacionada con el boletín de visa. ¿Quieres saber qué puedo hacer si me niegan la visa de turismo para los Estados Unidos? Esperar otros seis meses. Yo no lo fuera a pedir inmediatamente de nuevo. Tienes que tener suficientes lazos con tu país, que es la razón principal, Stephanie, que están negando una pedida de visa de turista. Es algo que se llama intención inmigrante. Tienes intención para inmigrar a los Estados Unidos. Capaz te han negado la visa. Tienes la hoja amarilla o azul o blanca que dice 214B. ¿Qué quiere decir 214B? Te negamos la visa porque pensamos que vas a inmigrar a los Estados Unidos. No tienes suficientes lazos con tu país. ¿Puedes trabajar en esos lazos? ¿Qué probable es que te nieguen de nuevo pronto la visa de turista de nuevo? Es probable que se la van a negar de nuevo. Creo que lo más importante con temas de visas es tiempo. Tiempo cura muchas cosas con temas inmigratorios y temas de visas. Mi recomendación es esperar un tiempo prudente antes de solicitar esa visa. También capaz de ver si hay otra visa que pudiera solicitar en el interin y no seguir con la visa de turista, seguir con una visa de trabajo, una visa capaz de tener una visa estudiante, quién sabe. Y reunir en el mientras tanto prueba, ve reuniendo siempre prueba de que tengas lazos a su país. Esto puede incluir prueba de contratos de arrendamiento, prueba de que tengas carros, prueba de que tengas hijos en el país, prueba de que tengas responsabilidades, trabajos, algo que realmente te compromete a volver a su país. Tengo una pregunta de Gloria. Gloria me pregunta, me casé con un ciudadano americano. Mi hija tiene 17 años. A ella le dan ciudadanía o residencia. Esto es muy importante. Obviamente la niña entró y su esposo debió de pedirla y tener su petición y su solicitud, Gloria. Pero la niña tiene que ser residente permanente siempre primero. Aunque pudiera obtener una ciudadanía americana automática, eso ya es un tema un poquito más complicado y lo podemos entrar en otro video. Pero hay formas de obtener ciudadanía americana automáticamente, Stephanie, cuando el niño o la niña es menos 18 años y sus padres son americanos. Pero ese niño o niña siempre tuvo que obtener, en este caso de Gloria, la residencia primero. Casi seguro Gloria, ella va a obtener la residencia, va a ser mayor de 18 años y ella va a pedir su propia ciudadanía después de 5 años. Tenemos una pregunta aquí de Paola. ¿Cuánto se tarda para que un residente lleve a su esposa e hijos menores de edad a los Estados Unidos? ¿Cuánto se está demorando? Es lo que estamos hablando. Para que tengas una idea, si fueras a pedir los casos que se pidieron en diciembre 15 del 2017, y depende de la edad del niño, si el niño tiene mayor de 21 años o menos de 21 años, estoy asumiendo menos de 21 años, están dando las residencias ahora. Los casos de diciembre 2017, para que tengas una idea y para poder estimar más o menos los tiempos. Quedó una pregunta de Amilvia. Amilvia, estoy asumiendo que es ciudadano americano. Mi hijo se casa este mes con ciudadano americano. ¿Cuánto tendremos que esperar nosotros como padres? Seis años y medio, siete años, más o menos. Todo depende. Vamos a hablar de un caso típico. Me caso con un ciudadano americano, me hago residente permanente, eso se toma un año y medio, dos años. Tengo que entonces capaz quitar la condición de esa residencia porque le otorga una residencia condicional de dos años. Eso actualmente se está demorando bastante. Te estoy hablando, dicen ellos 36 a 39 meses y medio. Casi 40 meses se está demorando el proceso de la I-751 para quitar la condición de residencia. Eventualmente, cuando eso pase, la persona puede solicitar la ciudadanía, le puede ser residente permanente por cinco años. Entonces, te puede hacer la pedida que se va a demorar otro año y medio. Por eso digo que va a ser seis, siete años ese proceso. Algo clave que la ciudadana americana esposa, ¿puede pedir a los suegros? No. Es básicamente el mismo, el mismo, cuando él se haga ciudadano americano, es cuando los puede pedir. Los puedes pedir, es así, es así. Creo que... ¿tenemos preguntas por ahí? No, pero... Ok. Tenemos preguntas relacionadas simplemente a cómo contactarnos, ok. Alejandro, ¿cómo hago para formular una pregunta? Realmente, o nos encuentras en este live, nos puedes contactar a vía de este live en Instagram, en Facebook. Estamos, nos puedes inscribir en YouTube. Lo más prudente sería, nos escribes un email info arroba Beltranbrito punto com y podemos responder su pregunta, si es una pregunta rápida, en nuestro próximo Facebook Live. O nos puedes contactar y podemos hacer una cita en nuestras oficinas. Y... Si puedo contactarlos por Instagram de Eduardo, sí. Nos puedes contactar, le vamos a responder todas las preguntas. Mucho gusto. Si tienen una pregunta puntual, los puedes pasar un correo a info at Beltranbrito punto com. Podemos poner esa pregunta en la lista de preguntas que estamos respondiendo acá. Puedes hacer una consulta formal si les gustaría. Muchas gracias por estar con nosotros. Si tienen alguna otra pregunta, no duden en contactarnos. Y nos vemos en la próxima Facebook Live e Instagram Live. Muchas gracias. Gracias. Gracias.